9 y 30 de la noche en presencia de nuestro delegado de La Perla, lo tiene todo. Damos inicio al sorteo 10-20 para hoy 5 de agosto del 2022. Y el número ganador para Culona Noche es... 2, 2, 1, 7, 22-17. Le preguntamos al delegado si el número es correcto. Es correcto, 22-17. Efectivamente, el número ganador es el 22-17. No olvides jugar tu raspailista en cualquiera de los puntos. La Perla lo tiene todo. Feliz noche.